es un curso muy interesante muy intenso todo el día 12 horas prácticamente estamos en la clínica y la verdad es que no estamos parando de operar cada alumno trabaja a su manera cada profesor tiene su idea de trabajo y ahora que vas cogiendo muchos tips que vienen muy bien para tu día a día hemos hecho mucho me siento muy seguro he aprendido diferentes técnicas técnicas que me hacen hacer trabajar con más tranquilidad en momentos que yo pienso que puede ser algo con más riesgo y la verdad que mis expectativas por ahora son súper cumplidas tengo a mi hermano que ya le he recomendado el curso para el año que viene y estoy viendo que están haciendo algunas cirugías de elevación de seno y pensando en apuntarme para el próximo de elevación de seno todo lo que es desde la parte de los comerciales los que organizan el curso los doctores en ningún momento dejan al alumno solo todo lo contrario están preocupados se adelantan a lo que va a venir en lo que necesitamos los accesorios la formación las preguntas las dudas en todo momento está cubierto a todos los niveles tanto para el paciente como para el alumno para los doctores que vienen material todo todo familiar una amistad entre todos porque ya te he dicho es casi personal la atención de todos eso es que la elaboración de la abuela es algo que se alimenta con mucho la teoría, que en exige de suites que en pose de suites y que tenemos dans las diferentes en boxe para ver cómo trabajan los otros. Es una cosa muy buena, porque más vamos a poner mucho de implantes, podemos rehabilitar toda una masticación en EBA, y la planificación 3D es muy importante. Pero podemos poner después. Tenemos una buena experiencia con este implante. Genial, increíble. No esperaba que fuera un curso tan práctico. Recomendaría el curso, sin duda. ¡Gracias por ver el video!